Tío, es el puto disco más fresco de este año tío, es increíble, ábrelo tío, mira, tenemos Parker, damn, el sacado de la nevera tío, y la gorra ha llegado a poco más, bounce, 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 bounce Con Sprite, viene y mira, dice caray, hijo de puta, tu rima es guay, dedico tiempo a mi mierda Como mi yaggy, lo hace el puto bonsai, dime que quieres saber, te cuento todo sin censura Ni versiones light, yo soy todo lo que ves, soy un cara duro, sin clones, tengo copyright Esos MCs hablan de mí, qué coño ellos sabrán de mí, el curro en casa peligra Mi madre toma pastillas pa' dormir, van por ahí, presumen de street Yo presumo de familia, han trabajado con su frijito Hey, ¿qué pasa Málaga? Vamos en el aire todo el mundo ahora mismo María tiene problemas, un drama de vida, María necesita un amor que la cura enseguida María está dolida, ese chico no la mira, tiene 15 años, tu fan es la primera fila Cuando crees que salga, te tientas al culo y se coman tres joyas a la mierda, tu mensaje es chulo Jota que te gusta, te imagina, sabes que hablas por ahí, me da igual Que suelta siempre en el ritmo, aunque toda iguala yo vengo aquí a vacilar Vota que te gusta, un inseparable, yo a un cariño Vamos a pedir un lote en Málaga, ahora después del concierto, y creo que hay un chino fuera La hora, tío, la hora Son las... La una, vamos a ver si no va a vender La una 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 Ah, pues lo trae aquí. ¿Vale? Que nos lo da un apartamento, ¿no? Vale, pues que tengo de ron con Coca-Cola, ¿no? Vale. ¿Hielo? ¿Tiene hielo? ¿Hielo y vaso? Sí, sí. ¿Cuántos vasos? Un... 6. Hay hielo vasos arriba, ¿no? De planta de cristal. Sí, ¿no? Es un apartamento... Yo creo que hay, ¿no? Venga, vale. Vale, pues ponemos cuatro vasos. Y hielo y ron y cola. Y cola. Bien, estamos en... Arriba estamos. Arriba. Arriba. Pero esperamos aquí, sí. ¿Pero aquí? ¿Pero aquí? ¿Cuántos? 15 euros. ¿10? ¿Cuántos? Sí. 20 euros. ¿20 euros? 25. 21, 50. A ver si tengo 1, 50. Mira, tengo 21. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? ¿Vale? No, nada, sí. ¿Vale? 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 ¿Que está grabando, hermano? Pío, nos ha ganado un chanelaco, un milotaco que flipa. Está grabado. De Tranchi. Sí. Amigo. Buenas. ¡Malmigo! Gracias. ¡Ay! Dale, dale. Es de dinero, ¿no? Ya, ya. Perfecto, tío. No, malmigo. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Gracias. Gracias, amigo. Venga. Tío, ¿qué hacemos? No, no. Esa parte de la bolsa, hermano. Sí, casi es bueno. Es de la que te he dicho que ya te ha dado, ¿eh? No, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias.